Alma de la fiesta Feliz cumpleaños, Adrien Buenos días, Adrien ¡Espera! ¿Padre dijo algo sobre hacer una fiesta? Él no creo que sea una buena idea ¿Pero por qué? ¿Por qué? No tienes nada, ¿verdad? No sabía qué pensar cuando me dijiste cómo vestir hoy Pero todos se ven geniales Nino siempre organiza fiestas increíbles para sus amigos cercanos Solo quería que estuviera lista Porque de ninguna manera se va a frenar con Adrien ¡Hola amigo! ¡Hola my friend! ¡Feliz cumpleaños hermano! Gracias ¿Qué? ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Ni idea ¿Qué demonios? Entonces ¿Qué dijo tu papá sobre una fiesta? Ah Sobre eso ¡Feliz cumpleaños Adrien! ¡Marinette! ¡Alia! Ambas se ven lindas ¡Muchas gracias! ¡Ese es el mayor número de felicitaciones de cumpleaños que he recibido! No por Dios, es demasiado lindo En realidad, tengo algo al... ¡Lárgate tonta! ¡Ey! ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños Adrien! ¡Aaah! ¡Gracias Gloe! ¿Recibiste mi regalo? ¡Ah no! ¡Aaah! ¡Esos idiotas! Bueno, te daría un regalo anticipado para compensarlo ¿Estás bien? ¡Pesto! Bueno, ¿qué le compraste, Marinette Unpainchank? No me toques No es que sea tu asunto Por ahora, galletas y café ¡Ugh! ¿Estás intentando arruinar su dieta? ¡Adrien no tocaría esas cosas! Muchas gracias, princesa Entonces, ¿qué pasó con el regalo real? El real Se lo daré más tarde Cuando Chloe no esté cerca para meterse con eso Está bien, pero... ¿No tiene una sesión de fotos hoy? ¡Aah! ¡Scarlet Lady! Las aventuras de Chloe como Ladybug Pues como escuchan ¿Qué pasaría si Chloe obtuviera el Miraculous de Ladybug? Un commit por Zoe Onesama Doblado por su servidor Sin vergüenza Ya saben Link del creador del cómic abajo en la descripción Este buzón no se quiere mover ¿Sí? Soy de la clase de Adrien Y ya sabe ¡Coloquenlo en la caja! Ah, gracias Que tenga buen día Increíble Oye, lo firmaste, ¿verdad? Lo olvidé Porque un robot me estaba mirando ¿Ena? ¿Quién era? Una amiga de Adrien Tenía un regalo para él ¿Recordaste comprar uno de mi parte? Pero usted no me pidió que lo hiciera Bah ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para mí? ¡Hazlo! Ahora sí Te pago para eso, literalmente Adrien, aún no está en casa Ah, ah, ah En realidad, yo vine a verlo a usted, a mí, señor ¿A mí? Cierre, señor Sé que no quiere que Adrien tenga una fiesta Gorra andrajosa Burbujas Audífonos Pero su cumpleaños, a mí, señor Escote desgastado Jeans mal ajustados Conclusión Un desastre de la moda No habrá fiesta ¿Cómo te atreves a hacer que te mire con mis propios ojos? ¡Eso no está bien! ¡Por varias razones! ¡Nino! Eres el mejor de la clase Hace todo lo que le dice ¿Chino, piano, esgrima? No Ahora saca tu desastrosa presencia de mi casa ¡Cruel, anticuado, fuera de moda! ¡Nino, espera! Sí Me teñiré el cabello de verde ¡Adrián! Tú Tú Aceptas Mi Orfe Burbujeo Amigo, ¿estás bien? Suenas como un viejo jadeando ¿Corriste? Yo Te lo aseguro Estoy Bastante Bien No, en serio Suenas como un anciano Como el viejo padre de Adrián Es inútil Date prisa, John Doe Tengo que asegurarme de que Sabrina no estropea el regalo de Adrián Sí, señorita ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué? Los adultos están lejos Así que los niños jugarán Un regalo de burbujeo Un regalo especial Para los estudiantes de Dupont Una fiesta en casa de Adrián Está allí o flota en el espacio ¿Por qué una comar y una fiesta? ¿A quién le importa? Esta Esta es la manera perfecta de acercarse a Adrián Ah, como te odio Mamá Papá ¡Hora de divertirse! ¡Diversión, diversión! Este es el regalo de burbujeo para ustedes Bueno, quiero una devolución ¡Ay, Mino! ¡Hola, Marinette! Mino, ¿qué demonios? Es burbujeo ¿Por qué eres una kuma? ¿Y qué tienes en contra de mis padres? ¡Hombre! Los padres son un lastre ¿Sabes que el padre de Adrián no lo deja hacer una fiesta? Incluso luego de preguntárselo personalmente Pero hacen todo lo que dice su padre Y es el mejor de la clase Encima de chino, piano y esgrima ¡Eres una asombrosa, dude! ¡Esto no significa que te dé mi apoyo, paleta viviente! ¡Wow! Tienes tanto listo en poco tiempo ¡Sólo lo mejor para mi hermano! Aunque podría haber asaltado tu monadería ¿Por qué ya tiene una escolta real Cuando yo tuve que caminar todo el trayecto hasta aquí? ¡Wow! Un almuerzo de cumpleaños para recordar ¡Feliz cumpleaños! ¡Ah! ¡Hey, cumpleañero! Burbujeo trajo a todos sus amigos ¡Para celebrar! ¿Cuál es tu problema? Posiblemente nunca vuelvas a tener esta oportunidad Esta podría ser la primera vez que pueda hacer lo que yo quiera ¡Ah! Pero eso significa dejar el akuma a Scarlet Lady ¡Ah! ¡Ya veo! Pero nunca antes había tenido una fiesta Pero por otro lado ¡Ah! ¡Scarlet Lady! ¡Sí! ¡Muy difícil! Él eligió la fiesta Y eso es todo Mis pequeños y pequeñas Sinvergüenzas Pues seguimos con la buena y maravillosa Scarlet Lady Ya saben Chloe es y siempre será La mejor Ladywood ¿A poco no? No me lo pueden negar Los hechos están ahí La verdad Es un universo alterno Muy divertido Y como ya escucharon Esta vez contamos con la colaboración de Renata Que nos prestó su voz Para darle vida a los personajes femeninos Y bueno Pronto saldrá la siguiente parte Así que espérenla Ya saben qué hacer Suscríbanse Denle a like Y siganme en mis redes sociales Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Y vamos con los saludos ¡Suscríbete al canal!